Ya casi llegamos a los días de la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se realizará del 25 al 28 de octubre, y para saber si tenemos la información suficiente para tomar una decisión informada, y participar invitamos a tres expertos en el tema, Heidi Osuna, directora de la firma de encuestas en COL, Sergio Ayar, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaero, y Jorge Daniel Fonseca, integrante del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. La consulta es bienvenida y es un avance democrático, aseguró Jorge Daniel Fonseca. ¿Quién en sus participaciones la pregunta es sesgada hacia Santa Lucía?, aseguró la especialista Osuna. Lo que vemos en la consulta es que la pregunta está sesgada hacia Santa Lucía, cuando se exponen las ventajas y desventajas, Santa Lucía sale como la ganadora, por su parte Sergio Ayar, como parte de la industria aeronáutica defendió que un proyecto como el de Texcoco tiene impactos empresariales, de empleos y de desarrollo para el país. Antes de votar, entérate de todos los detalles de lo que implica el nuevo aeropuerto. Lee también, Naigmentexcoco o Santa Lucía. Esta será la pregunta de la consulta, donde puedo votar, si ya decidiste participar en la consulta ciudadana, ojalá lo hagas, si no luego no podrás quejarte, o como era. Puedes visitar el apartado urnas de consulta en la página México Decide. Ahí se te desplegará una lista con los municipios donde sí se podrá votar. En total, se instalarán 1.073 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades de la República Mexicana. Podría interesarte. Documentan que Naigme es mal negocio para México. ¿Es ilegal la consulta de AMLO sobre el Naigme? Eduardo Navarrete ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!